Buenos días a todos y a cada uno de ustedes. Hoy le corresponde al segundo año de presentar su asamblea. Como siempre les pedimos todo respeto y atención para lo que hoy deseamos mostrarles. Ustedes se preguntarán por qué estamos vestidos de esta forma. Queremos recordarles que un 12 de octubre de hace 519 años, Cristóbal Colón llegó a la tierra de nuestro continente. Así comienza la historia de una conquista que cambió para siempre el destino de nuestros pueblos o orígenes. Nosotros en los pueblos indígenas durante miles de años construimos civilizaciones basadas en la armonía entre los hombres y la madre de nuestra belleza. Suprimos conservar la biodiversidad, cultivar alimentos y crías animales esenciales para la humanidad. Debemos recordarles que América había existido antes del descubrimiento. Nosotros ya teníamos un pensamiento propio. Después de la conquista tuvimos que unir nuestras manos en defensa de la vida por los derechos de la madre tierra y de los pueblos indígenas. Hoy quisiéramos una vez más pedirles que nuestra sangre, nuestras costumbres, nuestro idioma y nuestra cultura sean respetadas y que al final de los tiempos los intentemos en una sola américa. A continuación nos invitamos a ver algunas imágenes que nos pertenecen como pueblo. Gracias. 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 Gracias.